Te voy a mencionar 10 técnicas que puedes utilizar a la hora de hacer una negociación. Ganar, ganar es la mejor forma de hacer una negociación. Lo más importante es analizar en qué posición tú estás. ¿Estás en la posición de cliente o estás en la posición de dueño de negocio? Eso es súper importante porque el cliente siempre va a querer ganar. Siempre mantener el respeto ante todo. Conoce cuál va a ser tu variante B, cuál es tu otra alternativa. En caso de que tu primer objetivo no fuese cumplido. Mantén una relación a largo plazo. Y si usted no hace una win-win, usted no es honesto y sincero con la persona con que está negociando. Usted puede perder esa relación a largo plazo. Este video es sobre negociación. Te voy a explicar cosas que aprendí yo en un posgrado que hice en mi país sobre negociación. Con uno de los mejores profesores que he podido tener en cuanto a negociación. Y hoy te voy a contar cómo yo utilizo esto en mi día a día. Espero que te ayude porque te voy a decir a mí me resuelve muchísimas cosas porque negociación no solamente es en trabajo, sino también con mi esposa, con mis hijos. Todo en la vida es una negociación. Te voy a mencionar 10 técnicas que puedes utilizar a la hora de hacer una negociación. Te voy a dar mi último ejemplo de cómo tuve una exitosa negociación. De hecho, no me gusta presumir, pero si no lo hago aquí, ¿cómo ustedes lo van a saber? Y bueno, a quién no le gusta presumir un poquito, ¿verdad? Pero esa es una de las ventajas que tienen los clientes del equipo de Juan Carlos Carreras cuando tratan de comprar o vender una casa con nosotros. ¿Saben cuántos reales te hayan por ahí? De 15.000 a 20.000 reales te hayan. Pero no todos tienen un posgrado en negociación. Es como si usted ve una pelea en la calle entre un profesional en lucha libre o karate y un amateo. Es como una pelea de león pamono. Cada vez que yo tengo la posibilidad de usar mis técnicas que les voy a estar enseñando parte de ellas en este video, pues mis clientes siguen favoreciendo. Y bueno, al final yo creo que eso es una de las bendiciones que me ha dado Dios y a todas las personas que están alrededor mío. Así que espero que este video te guste. Recuerda de llegar hasta el final porque vamos a estar hablando de todas las preguntas que ustedes hacen acá en estos videos. Las voy a estar comentando yo directamente, todos los días me siento a responder a esas preguntas. Bueno, y estos 10 ejemplos o técnicas voy a demostrarla en un ejemplo práctico. Hace unos días llegó un familión tremendo de mi esposa y mío a la casa. Hasta hace unos años atrás éramos 3 y de un año y algo para acá ya somos 10 en la misma casa. Ya sé, esas son cosas personales. Y bueno, Juan Carlos, ¿entonces para qué lo mencionas? Bueno, la cosa es que si viene gente, tuve que sacar unas nuevas líneas de teléfono y también comprar teléfonos nuevos. Esto representa un gasto bastante grande, pero gracias a esa habilidad de negociación, les voy a explicar cómo obtuve teléfonos gratis y cómo tengo uno de los mejores planes de teléfono que cualquiera pudiera tener. Ah, claro, si usted tiene un plan mejor que el que tengo yo, me lo pone en los comentarios para saber, porque de eso se trata este video, de cómo emprender y cómo compartir cada uno de nosotros lo que yo voy aprendiendo, pero a lo mejor usted me puede enseñar mejores cosas y yo quiero aprender, porque todos los días yo aprendo algo nuevo. Y bueno, ya que estamos entre familias, bueno, te voy a comentar cómo hice yo esta negociación y cómo gané teléfonos gratis y líneas a 25 dólares por línea. Y si nomás da un like, vamos a negociarlo. Ya usted sabe, la primera regla de la negociación es ganar-ganar. Usted me da un like y yo le doy información de gratis. Justo, ¿verdad? ¿Dónde está mi like? Yo te estoy dando ya información de gratis. Es una broma, pero si me das el like, lo voy a agradecer. Ah, y suscríbete para más videos como este. Una de las primeras cosas que todos tienen que saber es que ganar-ganar es la mejor forma de hacer una negociación. Hay muchas otras formas donde yo puedo tener la delantera en la negociación, la otra parte puedo tener la delantera. Lo más importante es analizar en qué posición tú estás. ¿Estás en la posición de cliente o estás en la posición de dueño de negocio? Eso es súper importante porque el cliente siempre va a querer ganar, no importa qué. Si, por ejemplo, yo que soy cliente, sé que hay muchas personas que están vendiendo teléfonos por ahí, pues entonces siempre voy a tener casi que la de ganar si hago un buen trabajo. Y ahí me va a la segunda técnica que tienes que tener en cuenta a la hora de negociar y es que tienes que hacer una investigación antes de hacer la negociación. Eso te va a ayudar a no estar en desventaja a la hora de que estés hablando con la otra parte porque así no te sacan como un sable y cosas que tú no sabías que te pueden desenfocar de lo que realmente tú quieras. Este ejemplo de teléfono fui yo a T-Mobile. Déjame decirte que T-Mobile no me ha hecho sponsor de este video, pero si cualquiera que está en T-Mobile que habla español quisiera hacerme alguna publicidad porque yo tengo T-Mobile de hace mucho tiempo. La verdad que la primera compañía de Telephone for Spring y estuve haciendo bastante shopping y hasta ahora, como tengo tantos clientes, a cada rato pregunto, como tengo que hacer videos de las casas de los clientes, a los clientes no les llegan señales en algunos lugares y a mí sí, teniendo T-Mobile. Así que T-Mobile, ahí te fue de gratis esta publicidad, pero bueno, yo voy a ser bastante justo. Déjeme saber si ahí en los comentarios qué compañía usted en Las Vegas cree que es la mejor. Una de las más famosas son Verizon, AT&T, T-Mobile y MetroPCS. Creo que se unieron, eso es para hacer más antenas y creo que por eso es una de las ventajas que tiene. Mientras más antenas tiene una compañía, pues mucho mejor, porque así tiene más señal. Eso se trata, de que tiene más señal. Entonces, bueno, la negociación fue entre el representante de T-Mobile y este servidor que tienen acá. Ahí les cuento cómo fue. En cuanto a la investigación, yo la verdad que no hice mucho la tarea, pero creo que con las habilidades que ya yo tengo y mi experiencia negociando con T-Mobile, en otros momentos asumí que era suficiente como para poderme enfrentar a ellos. Pero la verdad que tenía que haber ido online, ver cuáles son las ofertas que ellos tienen, porque a veces tienen ofertas, a veces no tienen ofertas, pero la mayoría de las veces sí tienen ofertas y no te lo dicen. Y ese fue uno de estos casos. Déjame decirte que no en todos los lugares son iguales. Hay personas que te tratan mejor que otros, así que el día que te encuentres que te trataron bien y que tuviste un buen deal, pues deberías seguir yendo a esa persona. De eso se trata esto de la negociación, de ganar, ganar. Y eso es lo que yo les recomiendo a todos los vendedores, no solamente de T-Mobile, pero sino de otros. Por ejemplo, en este caso, yo no pienso ir más a ese mismo vendedor. Y le voy a explicar por qué al final del video, cuando te cuenten cómo terminó la negociación. Ahora te voy a confesar, con las habilidades que yo tengo en negociación, no soy un cliente fácil a la hora de comprar. Es por eso que yo tengo bastante paciencia con mis clientes, porque sé lo intransigente que soy yo. Así que si usted es ese tipo de persona y quiere comprar una casa, venga conmigo, porque yo tengo la paciencia, porque yo soy igual que usted. Ahora, lo que las personas no saben, que no es lo mismo estar de cliente que el que da el servicio. Porque yo no perdí nada. Yo al final terminé con lo que yo quería. Esa persona que me atendió, nunca va a ver más mis servicios, porque ellos ganan por comisiones. Sin embargo, no fue honesto y terminó haciendo cosas que no son permitidas. Cosa que la cual yo pudiera hacerle un claim, pero no es el objetivo. Él perdió más, me imagino que con acciones como esas, que te voy a contar al final, no tenga a veces muchos clientes, o por lo menos con las personas que entiendan de lo que están negociando. Bueno, ahí te va a la tercera técnica de negociación que deberías aprender. Y es establecer metas claras, definir objetivos de qué es lo que tú quieres lograr en esa negociación. Así te podrás mantener enfocado en qué es lo que tú quieres llevar. Porque sí, date cuenta que cuando estás haciendo una negociación, tú nunca vas a saber lo que te va a decir la otra persona y puedes enfocarte de tu idea principal. En mi caso, mi idea principal era tratar de que me dieran uno o varios teléfonos nuevos para mi familia que acababa de llegar y yo no quería parar por ellos. Por eso, ese era uno de mis enfoques. Y bueno, me sacaron muchos sables y ahí te cuento. La cosa es que cuando yo llego y me siento con la persona, ellos tienen como una persona que te introduce y dice, oye, me preguntaron qué es lo que usted quiere. Y yo dije, bueno, lo que yo quiero es saber, fíjate, saber si ustedes tienen planes donde si yo saco una línea nueva, me dan un teléfono. Y aquí está el enganche que esas personas te van a hacer. Ojo con esto, porque esto es lo más importante que te tienes que llevar de este video. Si es que vas a estar queriendo ir con T-Mobile, que sí te lo recomiendo, pero ojo con las personas que te van a estar atendiendo, porque ellos ganan por comisión según las líneas que te saquen, los teléfonos que se puedan ahorrar, porque dar un teléfono gratis no es algo que le favorezca a T-Mobile. Ellos quieren que tú se los compres, pero a la misma vez también quieres que hagas negocio con ellos. Entonces, cuando la persona introduce al que me iba a atender, dice, ellos quieren un teléfono nuevo, pero lo más probable es que tiene que cambiarse de plan. ¡Pum! Ahí mucho oído, ¿por qué cambiarme de plan? No te van a decir. Entonces, tú tienes que saber que te quieren cambiar de plan. Es porque mi plan, yo pago en este momento, tengo ocho líneas, y las ocho por cada uno de ellos pago 25 dólares. Por cada uno de ellos. Eso ya no se encuentra, no se encuentra ninguna. De hecho, de esas ocho líneas, creo que tengo una más que me la dieron completamente gratis. Es decir, yo tengo una que es completamente gratis. Entonces, la misión del representante de T-Mobile era tratar de quitarme el plan este que yo tenía de 25 para ponerme una de 45 dólares por línea, si es que quería un teléfono nuevo. Entonces, aquí es donde usted viene, dice, bueno, o las líneas o el teléfono nuevo, o, ¿por qué no las dos? Y aquí te viene la tercera estrategia. Escucha atentamente a la persona que esté hablando. Usted trate de hablar de último para sacar toda la información que pueda. Eso es donde falla la mayoría de las personas. Y si no, vean un video que yo hice, que esa es una de las virtudes que tenía el padre de Nelson Mandela. Nelson Mandela dice que él cogió esa virtud de su padre porque él era el cacique de una tribu. Y una de las ventajas que tenía ser cacique de una tribu era que él era el último que hablaba. Eso le ha dado la ventaja a poder cambiar de opinión o escuchar más tanta información de lo que estaba pasando. Y bueno, eso es lo mismo que trato de hacerlo. Por eso Diosito nos da dos orejas y una boca para escuchar más de lo que nosotros hablamos. Y eso es una de las cosas que yo siempre hago escuchar. Espero que la demás gente hable. Así que si yo iba a decir algo de lo que pudiera repetirme, pues me espero y dejo que la otra persona hable primero. Bueno, ahí está la otra y es que busca opciones creativas que nos sirvan a ambas partes. Debería servirnos a ambas partes, pero como yo sé que en ocasiones yo había tenido ofertas de que me daban teléfonos gratis y nunca tuve que cambiar mis planes. Ya yo sabía que esta persona no me estaba siendo sincero. Y aquí es donde vino mis ofertas creativas. Pues cuando él terminó de hablar yo le dije, mira, no hay problema. Si ustedes no me pueden ayudar, yo tengo otra compañía. Cualquier compañía. Ya yo tenía ocho líneas y estaba agregando unas cuatro más. Cualquier compañía de teléfono estaría muy satisfecha con tener esta cantidad de líneas. La verdad que yo no quería. Ya yo más o menos sé que T-Mobile es una de las mejores compañías en cuanto a señal, que es lo que más me interesa a mí. Por eso se recuerdan de la que dije, mantente enfocado. Pero mi técnica fue, déjame decirte que tú no eres importante para mí. Yo puedo tener otra persona si usted no me escucha a mí y no entiende mis intereses principales. Cosa que la persona empezó a entender que ya no tenía el poder de la negociación. Porque si él no me buscaba lo que yo quería, mi opción le fue claro, es que me iba a ir de la negociación. Entonces ahí se volvió creativo. Me dijo que no había teléfonos para entregar en ese momento. ¿Y qué te parece cuando le dije eso? Empezó a decir, espérate, déjame ver si encuentro algo más aquí para usted porque me parece que sí. Y entonces ahí aparecieron cuatro o cinco opciones de nuevos teléfonos sin que yo tuviera que pagar nada. Perfecto, eso es lo que quería. Pero ahí vino la opción creativa del muchacho que fue, sí, aquí ya encontré el teléfono, pero ahora te tengo que cambiar de plan. Dije, ¿cómo así que me vas a cambiar de plan? Dije, sí, sí, ahora te voy a cobrar tanto. Y ojo con esto porque ese tanto es donde te confunde la cosa. Lo primero que yo anoté cuando estaba en la negociación es cuánto es mi plan, 25 dólares por línea. Ya yo sabía que ese era mi enfoque, que ese era mi dato y de ahí no me podía salir. Cualquier plan que me diera T-Mobile tenía que ser lo que yo tuviera o mejor. Si no, no había negocio. Efectivamente, cuando el muchacho trató de ponerme un número, yo le decía, ¿cuánto es eso la línea? Yo calculaba, ¿cuánto? 380, entre cuánto, pum, y se acaba por línea. No me daba 25 o menos, entonces no había negocio. Esa operación me la intentó hacer como 3 veces y las 3 veces lo rechacé. Y aquí te va otra de las técnicas que deberías usar y es busca intereses comunes. Cosas que a ambas partes le gusten y hacerle entender que ambas partes van a estar ganando. Es lo que hablamos al principio del win-win, ¿verdad? Por supuesto que yo tenía que darle a entender a él que iba a hacer un buen negocio con nosotros porque yo le iba a agregar unas 4 líneas extras y que bueno, eso iba a estar a nombre de él. Yo sabía que él iba a ganar por darnos ese servicio porque me imagino que todas las personas en venta tienen que ganar por servicio. Y le dije, bueno, mira, yo tengo otra persona en otra tienda que la última vez me hizo esto. Si tú me lo puedes hacer bien, si no, creo que me queda cerquita la otra tienda. Y entonces un poco que le estaba recordando el beneficio que él tenía cuando él abriera las 4 líneas a su nombre. Y bueno, eso un poco que le reflejó. Pero el muchacho, como es creativo y era negociante, me dijo, mira, la cosa es que ya tu plan está al máximo. No sé si es verdad o es mentira, pero yo fácilmente podría abrir otra cuenta con 4 líneas más a nombre de otra persona. Y ahí fue donde mi esposa me dijo, ¿sabes qué? Porque bueno, sí, estaba toda la familia, me dijo, yo me voy a separar, me voy a hacer en otra línea, voy a poner a 4 de las personas. Y así fue como sacamos a uno y pusimos el teléfono de esa persona con el de $25 dólares. Y las nuevas, sí, no quedaba de otra, ya no había el plan este de $25 dólares, pues entonces había otro de $30. Así fue como hicimos, ya tenía uno al máximo y otro nuevo plan a nombre de otra persona con 4 extra líneas, pero eran a $30 por persona. Claro que esta persona trató de darme un número entero de nuevo, pero tuve que volver a aplicar. Le dije, no, yo quiero que tiene que ser $30. Si el mínimo plan que existe es de $30 en estos momentos, porque dice que el mío era un plan viejo que ya no se daba. Entonces le dije, bueno, ¿cuál es el próximo más barato que hay? El de $30. Pues bueno, de nuevo, tienes que estar bien pila, tienes que usar calculadora a la hora de negociar, porque constantemente te van a venir con un número que no es el que es. Ahora, ya yo sabía que esta persona no estaba en la mejor voluntad de ayudarme, pero yo fui bastante claro. Él y yo ambos mantuvimos el respeto y esa es otra de las técnicas de negociación. Es siempre mantener el respeto ante todo, aunque yo sabía que él no me estaba queriendo favorecer, de verdad, de corazón. Pero bueno, ahí estábamos los dos tratando de negociar. Él trataba de tener un poquito más ventaja en la negociación. Y yo como cliente, por supuesto, y con cinta negra en negociación, creo que le fue un poco difícil. Pero siempre me mantuve ecuánime y muy respetuoso. Lo mismo pasó con él. Y aquí te viene la número 8. Es conoce cuál va a ser tu variante B, cuál es tu otra alternativa en caso de que tu primer objetivo no fuese cumplido. Como yo tenía casi seguro que era cuestión de que esa persona era de quien dependía si iba a ser mi negocio o no, prácticamente mi variante B fue si él no me atiende, me voy a la otra tienda. Así que eso siempre se lo dejé bien claro y es algo que te recomiendo. Siempre ten una variante B. Si esto no sale, cuál es tu segunda variante? Y eso te mantendrá claro de cómo manejar la negociación teniendo un plan B. Y aquí te viene el número 9. Asegúrate que en el cierre todas las cosas estén claras. Ve arriba de todo lo que hemos hablado y precisa que todo lo que se habló es lo que se está obteniendo de tu parte. Cosa que por supuesto yo apliqué y cuando terminamos le pregunté. Enséñame el documento donde diga que esta nueva línea que hemos abierto a nombre de mi esposa vale 30 dólares cada una. Él me la enseñó. Enséñame por qué estoy pagando este otro fee y este otro fee. Él me la enseñó. Claro, aquí es donde viene la parte donde él no fue legal. Él hizo trampa y fue que me puso un seguro a los teléfonos sin preguntar porque él parece que se quedó con el amargo de no poder tener una buena negociación. Y al parecer se dijo a sí mismo. Bueno, si yo no puedo tener la mejor negociación, pues entonces voy a ponerle fee que no debería haber puesto porque nunca nos lo presentó. Nunca me lo propuso. Bueno, nos dimos cuenta después que llegamos a la casa, cuando iniciamos la sesión, usted puede hacer la negociación por su aplicación y si no puede, llama al Customer Service, el servicio del cliente. Y prácticamente es lo mismo. Así que esa es una de las maneras, como te dije al principio, que tienes que investigar antes de ir a enfrentarte porque así puedes tener comparación. Y bueno, ya te digo, aunque yo rectifique varias cosas, esto es lo que estoy sacando. Él al final parece que cuando nosotros fuimos nos agregó cosas que nosotros no pedimos, cosas que están mal hechas porque bueno, eso él perdió un cliente. Simplemente no es ético hacer cosas y agregar fees que no son. Ojalá que él aprenda que cada vez que hace esas cosas, pues está perdiendo más clientes. No que me voy a ir de T-Mobile, pero sí que en este caso hasta se puede recibir un mal review. Lo peor que pudo pasar es que perdió un cliente. Yo por lo menos no pienso ir más a esa sucursal donde agarré este servicio de esta persona. Porque el número 10 es mantener una relación a largo plazo y si usted no hace una win-win, usted no es honesto y sincero con la persona con que está negociando, usted puede perder esa relación a largo plazo. En mi caso, yo era el cliente. El cliente siempre tiene la razón, no importa qué. Entonces, si estás siendo deshonesto, engañando y poniendo fees, eso por supuesto que no es bueno. Bueno, aquí te fueron las 10 técnicas que yo utilizo y bueno, te puse ese ejemplo práctico. Tuve un teléfono que me dieron completamente gratis y bueno, obtuve lo que realmente yo quería. Aunque me fue un poco difícil porque cada vez que creía que ya tenía lo que yo quería, él me sacaba como que cambia de plan. No tengo el teléfono, no hay esos planes ahora. Tuve que utilizar bastantes técnicas de negociación para lograr mi objetivo. Bueno, ahora lo que siempre esperamos al final del video, vamos a ver los comentarios de esas personas que siempre nos siguen, agradecidos por siempre. Bueno, aquí está Indira Brajante, ella me había hecho un comentario hace unos días atrás y quería que le diera una explicación sobre el refinanzamiento. Le dije, mantente activa viendo mis videos que voy a hacer un video relacionado al tema. Bueno, aquí te fue la respuesta. Me alegro que te haya podido ayudar. Gracias por comentar mis videos. Aquí tengo un comentario de este user TL, no sé, por alguna razón no tiene nombre. Dice, muy interesante, por eso no me pierdo un video. Está refiriendo al video que hice de cómo sacar dinero del equity de su casa refinanzamiento cachado. Muy buen video, la verdad que se lo recomiendo. Gracias user, no sé, ponme tu nombre por ahí para poder conocerlo ahí. También tengo a Luis Sol, dice, excelente consejo a tener en cuenta. Pues gracias Luis. Acá está, feliz de la vida, uno de nuestros clientes que está comprando casas, según me dijo, por seguir estos videos que le daba mucha inspiración. Y ese dice que no se pierde un video. Acá tengo Willy, que hizo un comentario hablando sobre el video que yo hice del secreto de cómo pagar tu casa más rápido, finalmente relevado, garantizado 100%. Y me pregunta, o me sugiere, ¿no? Y si se compran puntos de interés o también se negocia un préstamo a 20 años con mejor interés y se le aplica los 100 mil dólares o el aumento de pago y el test down payment, después al principal. Trágalo, por favor. No entendí bien, Willy. Parece que hay alguno de los typos por ahí y no entiendo bien la idea, pero alguna de las ideas sí te comprendo. Y es que te pongo un ejemplo, si es conveniente o no comprar el interés y si hace un préstamo de 20 años. Cuando termine el diseño de la nueva calculadora de refinanciamiento, pues lo voy a poner porque aquí vas a poder ver muchos escenarios como este. Ahora, en cuanto a comprar el interés, la respuesta es depende. Yo por lo general solamente compro el interés cuando está muy, muy barato. Cuando está muy caro el interés, no vale la pena, en mi opinión, comprar el interés. Te voy a decir por qué. Vamos a decir que tú refinanceas, estás en el 7% y lo rebajaste un poquito para agarrar el 6.5 y pagaste, no sé, 4 mil dólares. Pero si después entonces el año que viene bajan de nuevo los intereses y usted refinancea, pues a lo mejor fue un error gastar esos 4 mil dólares porque no sirvió de nada. Más o menos esa es la idea y te voy a demostrar eso en los próximos videos cuando termine esta calculadora de refinanciamiento. Un like para Luis, un like para todas aquellas personas que nos comentan y están al tanto de estos videos. La verdad que para mí es un placer, una bendición poderlos ayudar con esto porque estas cosas que yo explico aquí son cosas que yo las estoy aplicando para poder salir adelante a este país. Me imagino que muchas de las personas que nos siguen tienen la misma idea, el mismo principio y bueno, pues me da placer poder ayudarlo. Bueno, lo único que le pido es que me dé un like si no se ha suscrito hasta ahora que lo haga y bueno, que comparta, comente estos videos. Recuerde que sale de lunes a viernes a las 12 del día. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.